Bienvenidos al segundo bloque del Turismo In Day. Como les comentó Stephanie, soy Estrellaco y los voy a acompañar como moderadora sobre el panel de casos de éxito para nuevas oportunidades en el desarrollo del turismo nacional. Para ello, quiero presentar a los ponentes a prender la cámara y micro conforme vaya presentándonos. Vamos a iniciar con Floria Ruiz. Ella es empresaria con 29 años de experiencia especializada en el sector de viajes y turismo en la región Ucayeli. Su agencia, Ruta Alfes Turismo Vivencial, se especializa en viajes corporativos y en la operación turística. Hola, Floria, ¿cómo estás? ¿Nos escucha, Floria? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo todos? Aquí con un poquito de problema por el internet, pero aún así estamos aquí agradecidos por esta invitación que nos haces para este evento tan importante, ¿no? Gracias. Gracias, Floria, acá para comentarle a los participantes. Floria, ahorita en Bucalpa, ahorita hay un tema de lluvia, por eso lamentablemente no puede estar conectada por video, sino por audio como llamada. Pero igual pueden ver su foto en la diapositiva. También quisiera presentar a Pamela Arias, ella es fundadora y CEO de la empresa 360 Explora Trips & Run, que es una agencia online de turismo con cuatro años en el mercado. Ella es magíster en dirección de marketing y gestión comercial en EA Business School de Barcelona, licenciada de la Universidad de San Martín en la carrera de turismo y hotelería. Hola, Pamela, ¿cómo estás? A ver, no sé si ya me pueden ver. Sí, todo bien por aquí. Perfecto. Y ahora la tercera panelista tenemos a Cecilia Paredes, ella es socio y gerente de Ecocruceros, empresa pionera en ecoturismo marino del Perú. Ella es licenciada de turismo de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en educación ambiental concluidos. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar participando de este turismo de IN. Entonces, ahora para continuar con el panel, vamos a empezar con algunas preguntas generales y luego ya más específicas por cada emprendimiento. Entonces, un poquito, quisiéramos que nos contaran cada uno de ustedes más acerca de sus emprendimientos. Empezamos por Floria, por favor. Sí, nosotros somos una agencia de viajes que empezó operación en 93 como agencia minorista y luego fuimos cumpliendo nuestras metas de llegar a ser una agencia de viajes acreditar y data para poder, para poder en ese momento atender a nuestros clientes que eran corporativos. En 2017, iniciamos nuestra operación turística como operadores Ruta Alfa, turismo vivencial. Nos enfocamos en el concepto de operador turístico buscando un diferenciador, perdón. Buscamos un diferenciador en ese momento que podríamos nosotros dar a los visitantes en ese momento porque iban a hacer un turismo vivencial dentro de la selva, ¿no? De un turismo de aventura más en la selva, ¿no? Entonces, pensamos con el equipo, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, hay que tener un sí de seguridad que constaba en ese momento de unas botas de hule, chalecos, ponchos, porque aquí en la selva a cualquier momento hay que beber, entonces eso decidimos dar esa seguridad desde nuestros inicios a nuestros visitantes, ¿no? A nuestros turistas que decidían venir a nuestra región, ¿no? Aunque las condiciones no eran tan óptimas en ese momento porque Ucayali no estaba identificado en el mapa turístico nacional, ¿no? Pero igual nosotros decidimos apostar por ese rubro, ¿no? Es así como inició, empezó el inicio de nuestra aventura como es nuestro lema, ¿no? El inicio de nuestra aventura. En el segmento que nosotros empezamos a trabajar en ese momento tendencias de mujeres que viajaban, que viajaban solas, ¿no? Que viajaban como amigas, que viajaban como madres solteras con sus hijos, parejas. Entonces, decidimos nosotros hacer videos enfocados en ese segmento, ¿no? Incluso hay, trabajamos con el lema también de que ella viaja sola y está segura. Entonces, bajo ese concepto empezamos a trabajar como operadores, ¿no? Incentivando a que las mujeres podían viajar solas y sentirse seguras, ¿no? Muchas gracias. Hola. Sí, te escuchamos. No sé que si quieres continuar algo más. ¿Este ya me escuchas? Sí. Hola. ¿Me escuchas, Estrella? Sí, sí te estamos escuchando bien, Floria. Ya. Ok. Eso era lo que quería, este, como empezó nuestro emprendimiento y este, como empresa, como agencia de viajes y como operador turístico, ¿no? Muchas gracias, Floria. Y, Pamela, ¿tú nos podrías contar también, en el caso de tu agencia, cómo empezaron, cómo surge del negocio y cómo inician? Estás con el micro pagado. Ahora sí. Ya está. Sí. Perdón. Sí, bueno, este 360 Explora nace hace cuatro años, ya aproximadamente. Nosotros nacimos siempre como un canal digital. Es decir, siempre tuvimos el emprendimiento de que fuera una empresa netamente digital. Dado que para, bueno, en aquel entonces, hace cuatro años hablamos, aquí en el Perú era un escenario bastante, bastante de incertidumbre, dado que las agencias de turismo, como la mayoría de la gente en turismo, debes saber, pues solamente eran presenciales. Es decir, que, pues, si tú no tenías un local puerta calle, era muy complicado que puedas sacar para empezar una licencia de funcionamiento. Entonces, empezamos así, con un poquito de traba, pero, bueno, en algunos casos, cosas se fueron dando. Por ejemplo, pues, obviamente, el escenario de la pandemia, que nadie lo esperaba, nadie lo pensó, pero este escenario nos hizo a nosotros poder tener la posibilidad de que el reglamento de agencias de turismo cambiara. Al cambiar de esta forma, dado que ahora el cliente preferente deseaba ya medios digitales, dado que, pues, mientras menos intermediación con personas hubiera, era mucho más seguro. Entonces, es ahí donde MinCetur cambia el reglamento y coloca la inclusión de las agencias digitales. De esta manera es que nos ayudó a nosotros a que podamos, a que nosotros podamos ya tener como tal, estar dentro del directorio de prestadores de servicios turísticos. Entonces, esto fue algo súper bueno que nos pasó no solamente a nosotros, sino, obviamente, a todas las agencias que estaban surgiendo en todo lo que era el canal digital. Y, bueno, si yo les puedo comentar un poco acerca de nuestro caso, es que, bueno, los medios digitales para nosotros han sido y siguen siendo y serán siempre nuestro primer canal de venda, nuestro primer canal de lo que tiene que ver con marketing y todo. Básicamente, nosotros tenemos una página web por donde ofrecemos todos nuestros servicios, manejamos todo lo que tiene que ver turismo, ya sea nacional como receptivo. Pero en este caso, como hablamos del turismo nacional, comentarles que todo el tema de lo que son ventas ingresan directamente por WhatsApp, que es uno de nuestros canales más importantes en el que nosotros hacemos y utilizamos para poder terminar de gestionar la venta. Los medios digitales, obviamente, para lo que son medios de pago también han sido de gran ayuda, dado que ahora existen muchos métodos más rápidos que poder, para poder hacer un pago de una reserva, como lo son algunos ya conocidos, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente eso. No sé si hay algo más que necesiten saber. Por ahora, no, Pamela, no te preocupes que estamos conociendo un poquito más de cada caso. Y ahora le doy el paso a Cecilia para que nos cuente cómo empezó Eco Cruceros. ¿Qué tal? Bueno, Eco Cruceros nace a mediados de la década de los 90 como una nueva propuesta de excursiones dentro de Lima. Alfredo Sabaleta y yo, que somos los socios fundadores, somos profesionales de turismo clásico, convencional, y siempre pensábamos que en Lima no había una excursión, a pesar que era la única capital, es la única capital de América del Sur con mar, y no había una excursión. Por lo tanto, la gente se conformaba viendo el mar desde la Costa Verde o desde, a la hora que iba al aeropuerto, ¿no? Pero no había una buena excursión. Es ahí que nace nuestro deseo de ofrecer algo diferente. Entonces, empezamos a buscar diferentes alternativas y solo encontramos las opciones de los tours en bote, los tours en chalana, bastante simpáticos, pero a la vez precarios, que no estaban alineados al turismo receptivo. Es así que descubrimos que había unas islas en el mar del Callao y decidimos apostar por un nuevo destino. Las primeras trabas que encontramos cuando comenzamos a operar Islas Palomino era que, como el Callao no era un lugar de turismo marino, no había muelles para embarcar. Entonces, teníamos que utilizar los muelles de los clubes, que eran básicamente para hacer deportes náuticos, como remo, como deportes de vela, etcétera. Entonces, ellos no tenían mapeado el concepto de muelle turístico. Igual pasaba con el muelle público de la Plaza Grau, era solamente para hacer esos paseos cortos. Fue muy difícil conseguir un lugar adecuado para embarcar. Nosotros embarcamos desde la punta, tuvimos que sentarnos en muchas oportunidades con las autoridades de la Marina de Guerra y con los clubes, porque los clubes decían nuestros muelles son para nuestros socios y para nuestros deportes náuticos. Entonces, llegamos a hacer alianzas estratégicas, los cuales nos ha permitido dar un servicio de calidad durante todos estos años, ¿no? Es así como nace Cocruceros, como una nueva experiencia, como una nueva alternativa de viaje por la certanía con el aeropuerto, como una opción de naturaleza y de calidad dentro de la ciudad de Lima. Ya no solamente buscando city tours, museos, sino también a todo ese público que venía a Perú a finales de los 90, buscando también a Perú como un destino de naturaleza. Entonces, es que encuentran dentro de Lima esta opción de Islas Palomino. No ha sido fácil posicionar Islas Palomino durante todos estos años, porque en los que abrimos el camino siempre nos encontramos con los tropiezos, ¿no? Con las piedras. Los que vienen después ya encuentran el sendero abierto, pero sin embargo, así hemos comenzado y ahí seguimos luchando por el turismo marino en el Perú. Gracias. Gracias, Cecilia. Entonces, un poco acá los participantes pueden ver que tenemos tres casos de agencias de viajes. Tenemos, y lo interesante también es que es un mix bastante rico. O sea, tenemos en el caso de Floria, con Ruta Alfa Turismo Vivencial, es una empresa con destino en la selva. O sea, una empresa de casi 30 años en el mercado. Luego tenemos Pamela Arias, con una empresa relativamente nueva, con cuatro años operando y que es un formato ya más digital, más, digamos, incluso, digamos, por alguna manera, adelantándose al momento en el cual se crea para lo que está el sector en nuestro país. Y luego también, Cecilia Paredes, que aún estando, digamos, cerca de la capital en Callao, una empresa también que tiene más de 20 años en el mercado, es una mirada diferente a lo que se ofertaba en ese entonces, ¿no? Y cómo abrir mercado en su momento. Entonces, vemos que en los tres casos tenemos empresas que ya están operando y de pronto viene el COVID, viene la pandemia. Somos, de hecho, uno de los sectores más afectados por el contexto, por la coyuntura. Entonces, quisiéramos que nos cuenten qué acciones realizaron cada una de ustedes con sus negocios. Entonces, empezamos en este caso ahora con Pamela. Tu micrófono, Pamela. Perdonen. Ahora sí. Bueno, como ya les había estado comentando, Estrella, pues, como les decía nosotros, ya éramos un canal digital. Siempre nacimos así y entonces, pues, no nos fue tan complicado como otras agencias de viaje, tal vez pasar todo el proceso de venta y el tema de medios para hacer marketing que tengan que ver con el tema digital. En eso nosotros ya podríamos decir que teníamos una pequeña, una pequeña, ¿cómo se le dice? Una pequeña ventaja, eso. Entonces, en este caso, pues, algunas de las acciones que nosotros hicimos de todas maneras, ya aquí en un escenario exactamente igual que para todas las agencias, era concientizar al cliente de que los servicios que se le iban a ofrecer, además de cumplir lo que normalmente todas las agencias tienen que cumplir, que era, pues, un itinerario y estas formales y el servicio, etcétera, era meterles en la cabeza que iba a ser un viaje seguro, dado que, pues, ahora existían otro tipo de escenarios que se estaban dando, que, obviamente, pues, incurrieron en muchas personas en el temor, inclusive, pues, hasta de salir de sus casas. Entonces, eso también fue un reto y, obviamente, pues, hubieron muchos ministerios que, obviamente, aquí nos ayudaron, por ejemplo, obviamente el Ministerio de Salud, en donde saca todo lo que tiene que ver el protocolo de lo que eran los procesos de bioseguridad. Esto era, era como decir la Biblia de nosotros, pues, porque teníamos que decirles al cliente, que viajar no iba a ser igual que antes, pero no iba a ser no seguro. Entonces, eso, por ejemplo, nos ayudó muchísimo a empezar a decirle al cliente que si quería salir de casa iba a tener que seguir algunos protocolos, sí, pero que la visita iba a tratar de ser lo más posible segura que se pueda. Eso, por ejemplo, fue algo que para nosotros, por ejemplo, yo te cuento un caso, nosotros tuvimos unos clientes de acá, de Lima, que ni bien empezaron ya con las vacunas, ellos ya empezaron a consultar porque lo venían haciendo meses atrás para empezar ya a viajar. Entonces, esto, por ejemplo, también fue un escenario muy efectivo que nos ayudó a que la gente empiece nuevamente a viajar. la puesta de vacunas, sobre todo la baja de los casos y sobre todo el orden que se estuvo realizando en largo trabajo que hicieron la gente en los parques, por ejemplo, en Cusco, parques arqueológicos, en museos, todo lo que tiene que ver con procesos, el tema del safe travel. Todo eso ayudó a que la agencia pudiera continuar. Otra cosa adicional es de que, por ejemplo, nosotros nunca dejamos de colocar diferentes tipos de viajes, ya sea de manera aspiracional en el momento dado de la pandemia, que hubo mucho tiempo de gente sin viajar, pero la presencia en medios fue algo muy importante. Pues yo sé que han habido muchísimas agencias que en todo este lapso, lamentablemente, no han podido continuar, ya sea por diferentes motivos, pero el hecho de seguir tú en tu canal siempre presente es algo que nosotros recomendamos hacerlo de manera general, ¿no? Esto ayuda mucho. Cuando el cliente, como nosotros, busca un medio digital, si, pues, no encuentra presencia, por lo menos, no sé, de dos días o de un día de publicaciones, piensa que finalmente, pues, no, ya no está operando, dado que no hay un lugar donde nos puedan buscar, solamente el medio digital, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Meli, qué importante eso que mencionas el último, o sea, por más que en ese momento no había, había mucha incertidumbre, seguir en contacto, sigo presente y en algún momento, o sea, tener la esperanza que sea reactivar y que sepa que he estado ahí acompañándolo para que me tome en cuenta para tomar mis servicios, ¿no? Y en el caso de Cecilia, nos podrías comentar también, ¿qué acciones se hicieron con Econcruceros? Bueno, nosotros hemos sido, creo que el último rubro del turismo que se activó debido a la poca, a los permisos. Realmente se aprobaban los protocolos de transporte aéreo, de transporte terrestre, sin embargo, el turismo marino ha sido el último y el área natural protegida tampoco se aperturaba. Entonces, Isla Colomino se seguía cerrada, no podíamos operar, no podíamos trabajar. Finalmente, a principios de 2021, se apertura el ANP, se dan los permisos de transporte acuático y viene un problema sanitario en el Callao, el cual no pudo ser superado. Se supera ese problema y viene la segunda ola. Entonces, nosotros recién hemos comenzado a trabajar a partir de abril de 2021, o sea, un año y un mes después. Entonces, mientras tanto, ustedes no tienen una idea, o yo creo que sí tienen una idea, porque acá casi todos somos empresarios turísticos, de todo lo que tuvimos que hacer para poder sobrevivir. Las embarcaciones tienen un mantenimiento bastante costoso. De verdad, creo que la resiliencia salió del alma, porque no sé de dónde, hemos sacado fortaleza para poder seguir adelante. Nos dedicamos a hacer también pequeños emprendimientos y sobre todo del rubro de la venta de productos para el desayuno, o sea, mermeladas, aceitunas y cosas. Y algo que sí les puedo decir y que creo que todos los empresarios de turismo nos dedicamos a las ventas, pues somos buenos vendedores, ¿no? El que vende turismo puede vender cualquier cosa. Y sinceramente, yo me sentí muy halagada cuando los clientes me decían, señora, usted qué amable es, qué buen servicio, ¿no? Y yo decía, vender una mermelada o vender cualquier cosa es muy sencillo frente a lo que es vender un tour que es un intangible, ¿no? Bueno, ¿y qué acciones tuvimos que hacer? Una vez que comenzamos a trabajar con Islas Palomino, la baja demanda del público receptivo, que era casi cero, no permitía cubrir los gastos. Y el peruano, que estaba muy temeroso de salir y que estaba también con los bolsillos bastante golpeados, no podía pagar el tour a Islas Palomino. Entonces, ahí es que también nos tuvimos que reinventar en nuestro producto. Y empezamos a aperturar unas rutas más cortas. En pleno invierno también, ¿no? El peruano le gusta el mar solamente en el verano. Entonces, estábamos cambiando de público. Ya no trabajamos. Nosotros trabajamos casi un 90% receptivo. Entonces, nuestro público nacional era diferente, en una situación diferente, también un contexto diferente. Sin embargo, el nacional lo que buscaba era salir. No le importaba si veía el lobo o si no veía el lobo. Lo único que quería era sentirse libre. Y con los estudios que había proyectado Justo Pro Perú, a través de toda la plataforma de investigación que tiene, nos decían que eran los lugares de naturaleza y los lugares al aire libre, que eran los que el público buscaba. Y, efectivamente, así fue. Entonces, usamos esa fortaleza del público que buscaba el aire libre y empezamos a hacer unos tours más cortos, no hasta las Islas Palomino, donde podíamos cobrar la mitad de precio. Entonces, ahí es donde nacen los tours hacia la zona de Isla San Lorenzo y que decíamos, nuestro eslogan era, disfruta el aire puro, siente la libertad, purifica tus pulmones, ¿no? Relájate en el mar. Entonces, y tuvo una buena acogida. Nuevamente, como les comentaba al principio de mi exposición, hablar de abrir un nuevo destino, de un nuevo producto, no es fácil. Reinventarse no es fácil. Entonces, pero también tiene sus gratificaciones, ¿no? Y luego ya, cuando ya llega el verano, en el mes de enero del 2021, es donde a ese tour de Isla San Lorenzo le agregamos el nado en alta mar y le pusimos navega y nada en alta mar. Ya no en Islas Palomino, simplemente en el mar. ¿Por qué? Porque también en enero nos encontramos que las playas estaban cerradas. Nuevamente, los problemas de las municipalidades que cerraron las playas, los muelles están dentro de la playa. Entonces, tampoco teníamos dónde embarcar. Ay, Dios mío. De verdad que hemos pasado muchas dificultades, pero todas ellas han sido superadas con talento, con esfuerzo, con unión, con trabajo en equipo, ¿no? Entonces, nace nuestro producto navega en alta mar. Y también tuvimos un segundo producto que es rumbo al sunset o rumbo al atardecer. Y lo hacíamos de 5 a 7 de la noche. Y realmente en Lima tenemos unos sunsets maravillosos. En el mar del Callao, más aún, como se ve ocultando el sol detrás de la isla de San Lorenzo, es un espectáculo muy bonito y muy relajante, ¿no? Entonces, tuvo muy buena acogida. A precios, de verdad, bastante económicos, casi cubriendo pozos, porque la idea era tener movimiento. Y así hemos ido saliendo adelante, ¿no? Gracias, Cecilia. Y nuevamente, felicitaciones. Como ven, en este caso, todas las empresarias que tenemos han sido empresas que han visto de qué manera generaban ingresos y a la par reinventarse, ¿no? Como incluso en algunos casos, como en el caso de Cruceros, donde era mucho más clave el foco de orientación hacia el público receptivo, es, oye, ¿qué hago si quiero continuar, no? Entonces, ver cómo ir adaptándose, porque tiene características y modo de consumo completamente diferente. Y siguiendo también la recomendación que hizo Iván en el primer bloque de este webinar del Tourism Day, de justo la labor de las agencias para ir generando la confianza de los turistas, de los peruanos, para que viajen aún en ese tiempo de incertidumbre y ese rol clave que, de hecho, ha ayudado a que aumente más los viajes, ¿no? Y que una proporción que antiguamente el peruano no usaba tanto agencia de viajes, ahora lo está haciendo mucho más. Y vemos que incluso la proporción de aquellos que se sienten más seguros viajando es en los que usan los servicios, valga la redundancia, una agencia de viajes. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta para conocer, perdón, me estaba olvidando de Floria. Bueno, cuéntanos un poco, Floria, ¿qué han ustedes realizado en Uncayali durante la pandemia para reactivar los negocios? Sí, en nuestro caso aprovechamos mucho el tema de capacitación. Nos capacitamos con todo el personal para estar preparados cuando teníamos que ya reactivarnos, ¿no? Pero a la par también estábamos haciendo coordinaciones porque había instituciones que ya para casi a finales del 2020, como todos sabemos, empezamos ya a llegar algunos a tiempo por hora sin oficina. Entonces, empezamos a hacer el trámite de los pendientes que teníamos, en nuestro caso, como era el sello de calidad turística municipal, ¿no? Entonces, logramos sacar ese sello para darle más confianza en estos tiempos difíciles al turista, ¿no? Con este sello de calidad turística regional. Después también reforzamos el tema de lo que era la bioseguridad. Empezamos a trabajar para poder estar preparados cuando esto se aperturaba ya totalmente porque sabíamos que las personas que, sobre todo en la capital, ¿no? La gente estaba muy cerrada. En nuestro caso, en Selva, en Pucallpa, en Cayali, teníamos la libertad de estar un poco más en naturaleza, al aire libre, ¿no? Y también trabajamos en el tema de obtener el sello 6 Travel, ¿no? Que era uno de los metas, creo que todos los operadores en ese momento necesitábamos contar y dar, como acabas de decir, la seguridad a nuestros visitantes, a los viajeros, ¿no? Otro de los proyectos que nosotros también habíamos iniciado a inicios del 20 antes de la pandemia era la postulación al proyecto, a un proyecto de la Unión Europea en ese momento que estaba enfocado al biocomercio para desarrollar el agroturismo, el ecoturismo, donde fuimos finalmente seleccionados y ahora somos parte de este proyecto trabajando de la mano con los productores, ¿no? Con la parte de producción, porque Cayali es productor de un buen café, de un buen chocolate, de sacado, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar de la mano. También somos parte del bodegón Prueba Lo Regional. Es un bodegón que también apoya las cadenas productivas como una ventana para que ellos puedan tener la oportunidad de tener un espacio donde vender sus productos, porque no todos, y sobre todo después de la pandemia, tenían la posibilidad de alquilar un local comercial, ¿no? Entonces, este bodegón se creó justamente para dar esa posibilidad de que nuestros productores tuvieran una ventana allí para poder, valga la redundancia, vender sus productos y nosotros fuimos parte también de generar al consumo local, ¿no? Y desde entonces, este, estamos, todavía seguimos el proyecto, recién ha empezado, el de la Unión Europea, que es el corredor San Martín-Ucayali, ¿no? Y, bueno, eso, este, lo estamos aprovechando, hemos aprovechado en esos tiempos y ahora lo venimos fortaleciendo, ¿no? Y gracias a Dios que todo el equipo, este, enfocó y también fuimos mejorando también todas nuestras redes de comunicación. Nosotros, a los inicios también, en el operador turístico, este, siempre hemos tenido nuestros canales de digitación digitales ya, este, encaminados, ¿no? Nos ayudó bastante, lógicamente, alinearle al contexto que teníamos en este momento, este, después, o previo a la pandemia, ¿no? Gloria, gracias, y qué interesante lo que nos mencionas también, o sea, esa importancia de prepararse, no sé, el capacitarse, el unir sinergias, o sea, de ver, con otros aliados, tanto públicos, privados, cooperación internacional, para fortalecer y ver cómo salir adelante, qué acciones tomar. La coyuntura que tenía en retadora. Estrella. Quisiera agregar dos cosas que creo que también pueden ser como importantes. Bueno, la primera es que también, por ejemplo, en el caso de lo que, como estaba, comentándonos sobre nuestra expositora anterior, el tema de lo que fue usar ese espacio que teníamos libre, ya que, pues, teníamos espacio de más. Sin hacer nada, nosotros, por ejemplo, nos pudimos colocar dentro de lo que es la ruta comercial, que es un programa que muchos de nuestros, de la gente que está aquí en turismo, pues, seguramente debe haber escuchado. Es un programa que lo brinda, de hecho, PromPerú, ustedes mismos, y que nos ha sido de muchísima ayuda. Son cursos gratuitos que uno, yo sé que a veces los cupos son un poco limitados, pero formar parte de los cursos y que sean gratuitos es un plus adicional que PromPerú nos está dando y que yo creo que todos en algún momento deberíamos tratar de tenerlo, ¿no? Y otro punto adicional era que también comentarles que, como me estaba comentando Cecilia, que hicimos también adicional para nosotros poder tener, ya que siempre hemos sido algo digital, qué cosa podríamos hacer para poder vender en ese momento de la pandemia y no dejar de existir. Hicimos cosas que tengan que ver con los viajes y que la gente pudiera comprar y que se puede utilizar en viajes posteriores, como, por ejemplo, tasas para los campings con la marca de 360, con cosas que tengan que ver con el viaje. Hicimos landyards que pueden utilizarse para poner las llaves, bolsas ecoamigales que puedan utilizarse para llevar las cosas, que puedan tener uso para la gente que le gusta viajar. Y eso también nos ayudó un montón a poder seguir existiendo y poder seguir avanzando, dado que, pues, no teníamos ningún otro tipo de ingreso. Gracias, Fumelia. Justo un poco, por ahí va la siguiente pregunta de cómo fue la reactivación, ¿no? Porque tú nos contabas mucho que, en el caso de ustedes, bien, lo de la presencia digital, pero muchos de los participantes también probablemente dirían, ya, pero igual necesito un ingreso. O sea, soy una empresa, no soy un ONG. Entonces, ustedes han ido capacitándose, han ido generando estos productos adicionales. No sé si quisieras contarnos, para complementar esta intervención que tenías, de este proceso de reactivación del inicio de repente, allá a la actualidad de este año, ¿cómo les está yendo? Sí, realmente, continuando, porque realmente la intervención de Cecilia me ha parecido totalmente súper buena. Ha sido una remembranza porque, pues, han pasado ya dos años desde la pandemia. Y entonces, han habido tantas cosas, como ella misma lo dice, han habido obstáculo tras obstáculo. Y, pues, hemos tenido que tratar de reinventarnos como sea. Algunos en el mismo rubro, otros en otro tipo de sectores. Entonces, básicamente, además de estos productos que nosotros hicimos, así como nos comenta Cecilia, tuvimos que tratar de ponerle foco a actividades que fueran, de una manera vista por el cliente, más seguras. Como el hecho de salir, por ejemplo, a lugares que sean más abiertos. Ahora la gente prefiere muchísimo más el trekking, así como nos habían comentado las estadísticas que nos contaban en el primer bloque de este Turismo Inc., que, pues, las actividades que la gente prefiere ahora son, de hecho, que la gente viaja en familia. Hay muchísima gente que viaja con su pareja. Mientras menos relación tengan con personas ajenas a su entorno, se sienten mucho más seguros de viajar. Entonces, nosotros cambiamos las actividades que sean en lugares cerrados a lugares totalmente abiertos, como, por ejemplo, no sé, trekking, hablamos del Nevador Ajuntay, o lugares como la Cordillera de Raura, o lugares como, no sé, como visitar el Cañón, o Lomas de la Chá y cosas así. Entonces, esto ha ayudado mucho, además, a crear una nueva, como una nueva, un nuevo camino de clientes del turismo nacional que antes no hacían. Porque este tipo de actividades, dicho sea de paso, normalmente las tomaban de preferencia los clientes del receptivo, que, pues, son como un poco más espectadores de la naturaleza que el cliente nacional. El cliente nacional normalmente prefería otro tipo de actividades. Pero ahora, pues, nos ha ayudado mucho, porque la gente lo ha probado y lo sigue manteniendo. Entonces, esto nos ayuda también a seguir buscando nuevos lugares en el que poder apoyar a poblaciones que, pues, estuvieron muy alejadas. Yo te cuento el caso de Marcahuasi, por ejemplo. No está muy lejos de acá de Lima, pero al estar tan alto, que realmente es el pueblo de San Pedro de Casta, que es de donde se parte para ir a Marcahuasi. Yo te comento, por ejemplo, la primera vez que fuimos de nuevo a Marcahuasi fue el año pasado, en el mes de julio. ¿Por qué? Porque al igual que, como nos contaba Cecilia, hubieron, primero que ya se iba la primera ola, luego llegó la segunda ola, y luego no, que nuevamente se cierran las localidades. Y son estas localidades, tan remotas, desde donde se parte para hacer este tipo de actividades, que, obviamente, con el temor de que, pues, se pueda llevar el virus para allá, es que cerraban todo. Entonces, en este caso, Marcahuasi, que San Pedro de Casta, desde donde se parte, como les comentaba, también tuvo que esperar hasta julio del año pasado, recién, para poder abrir. Eso significa que estas personas no tenían ni siquiera acceso para llegar a Chauzica. O sea, todos los implementos que ellos utilizan para poder, inclusive ropa, hablamos de ropa, cosas que ellos van, bajan desde San Pedro de Casta hasta Chauzica para comprar, estaban totalmente incomunicados. Entonces, esto fue como algo para pensar, porque realmente cuando llegamos allá, por primera vez en julio del año pasado, con un grupo nacional, fue concientizar a la gente que el movimiento que ellos estaban haciendo de manera turística, realmente no solamente los llenaba a ellos, sino también a la gente que vivía allá, porque, pues, estuvieron tanto tiempo sin trabajar, sin poder, pues, no sé, tener lo que regularmente tenían para poder comer y así. Ellos se estuvieron dedicando a solamente su ganado, no tenían el recibimiento de ninguna otra gente, estando en Lima, o sea, estaban totalmente aislados. Y eso, por ejemplo, también, pues, nos deja mucho que pensar y ayuda también a concientizar al cliente nacional a que averigüe más. Antes de ir fuera, tenemos tanto por conocer acá que eso, pues, también es algo positivo, ¿no? Que se puede rescatar. Gracias, Pamela. Y, Floria, justo también nos podrías contar, ¿cómo ha ido la reactivación de los negocios en Ucayali? Sí, Floria, claro. Para nosotros la reactivación fue inmediata, porque empezamos a salir a oficinas en cuanto nos permitieron salir, por eso, por ello, trabajamos en los protocolos, ¿no?, de cumplimiento, que está como nos mostraba en ese momento en nuestras autoridades, ¿no? Entonces, el equipo realmente hizo un trabajo excelente para ayudar a dar confianza en ese momento a las personas que empezarían a viajar, ¿no?, mostrando siempre en todo momento los protocolos que ya teníamos implementados y, por supuesto, que también con el sello Safe Travel que obtuvimos como operador turístico. Eso ayudó a dar mayor seguridad a nuestros visitantes y nuestro enfoque, pues, fue aprovechar los espacios abiertos, como ya mencionamos hace un momento, ¿no? Entonces, nos venía bien, ya que siempre hemos priorizado la seguridad tanto del visitante como del guía, en este caso, como operadores ya en campo, ¿no? Eso siempre es nuestra prioridad. Y ahora, mucho más, después de la pandemia, pues, la gente buscaba que todo esté bajo estricta medida de bienes, de limpieza, con el gel y todo eso, ¿no? Eso nosotros nos permitió. Veníamos trabajando igualmente también nosotros a la par con ya algunos vuelos. La gente a nosotros nos ayuda bastante a sostener también estos momentos difíciles, ¿no?, que hemos tenido que vivir a raíz del COVID-19, ¿no? Como todas las empresas que estamos aquí y todos los que hemos pasado esta situación complicada, ¿no?, nos permitió, pues, de buscar otras alternativas. Y en nuestro caso, definitivamente, empezamos con los vuelos, aún con ayudar también a las personas en algún momento a gestionar, ¿no?, para que puedan ellos retomar a casa cuando todavía no se podía hacer, ¿no? Entonces, buscamos de alguna manera esta reactivación que todos buscábamos de generar en nuestros ingresos también, ¿no? Sí, justo. Una característica importante también, de hecho, que surgió, y ahora en línea de lo que menciona, Gloria, de cambios en el hábito de los viajeros por la pandemia es que se incrementa el uso de viaje por avión, ¿no? O sea, porque se percibía que de repente te restreía muchas horas, en cambio, en avión era más corto, entonces, estilos, de repente, ¿cuántas veces, cuánta gente se iría a Pucalpa? Era la oportunidad, porque encima era percibido como espacio de naturaleza, abierto, y quedó en beneficio, digamos, de esos estilos. En el caso de Ecos Cruceros, cuéntanos, Cecilia, por favor, ¿cómo fue la reactivación de su negocio? Pues, para nosotros, como les he explicado, ha sido bastante difícil, ¿no? Un tema de los permisos, y no solamente de los permisos, sino también de los eventos naturales que sucedieron, como, por ejemplo, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, que si bien no afectó al mar de la zona de la punta, que es donde nosotros partimos, ni de la isla San Lorenzo, las personas pensaban que todo el mar estaba contaminado. Entonces, como que eso también fue un punto en contra para nosotros, lo hizo más difícil. Otra fue lo de el tsunami, o el maremoto que hubo en Asia, y que trajo también la ilusión de los volcanes, que trajo también el cierre del puerto, etcétera. O sea, otro fenómeno natural. Y otra, ya por último, fue que apareció un tiburón en la punta, lo que jamás en la vida había pasado, nunca. No sé si lo llegaron a ver ustedes en algún momento. O sea, un día, un tiburón enfermo, parece que no entendemos por qué, ni siquiera los biólogos ni los científicos saben dar una explicación. Entonces, eso también ha sido difícil, ¿no? Felizmente que ese día ganó Perú y las personas se olvidaron del tiburón, porque fue una cosa realmente insólita. Luego de eso, nos hemos reactivado, nosotros también tenemos el sello Safe Travel, tratamos de tener todas las medidas de bioseguridad para que las personas que nos visitan sientan que tienen esa seguridad, ¿no? Y hemos estado, pues, ahí reactivando. Nosotros, sinceramente, para poder recuperar nuestros niveles de visitantes y de ingresos económicos, nos falta mucho, ¿no? Vamos a tener que trabajar durante mucho tiempo. A la par, ya hemos abierto, como les decía, la unidad de negocio de la venta de los productos de desayuno. Hemos ido creando otros negocios más. Tengo una casa en la playa que la tuvimos que adaptar para poder alquilar una parte y tener un ingreso adicional, porque el ingreso de nuestro negocio de Econcruceros no cubre. Entonces, ahí nos hemos estado ingeniando y eso también yo lo considero como hasta como un regalo, ¿no? Porque ahora tengo Econcruceros y tengo también otras unidades de negocio que, si bien no son muy grandes los ingresos, por lo menos ayudan a poder salir adelante, ¿no? Luego, nosotros tenemos nuevos productos que vamos a lanzar en las próximas semanas como unas nuevas propuestas porque el clima también cambia y también está cambiando el mercado. O sea, las personas ya no buscan salir a retirar el depuro. Ahora ya quieren otras cosas más. Es que el cambio es muy rápido. Entre un público del año pasado, o sea, de abril del 2021, es totalmente diferente al público que estamos en el abril de 2022. O sea, cambió. Y la tendencia siempre es al cambio. Por eso aquí, los que no estamos preparados, creo que nos vamos a quedar. Tenemos que ser todos a la vanguardia, preparados, digitalizados. Yo también agradezco a PromPerú por los cursos de la ruta que hemos llevado, la ruta de la competitividad, creo que los resultados están dados aquí con las tres expositoras. Nosotros hemos llevado el curso, hemos aprovechado. Nuestros compañeros que han llevado el curso, nuestros colegas, también todos comentamos lo bien que nos ha hecho. Creo que de todos los cursos hemos podido sacar un poquito de cada uno de ellos, de los consejos de los profesores. Por ahí he visto a Lynn Mora, qué gusto. Lynn, gracias por todos los consejos. A todos los profesores de la ruta y a todo el equipo que hizo posible esto. Y tenemos ahí, para seguir adelante, nos esperan tiempos difíciles, encima de, esperemos que ya no haya más tiburones, ni eventos naturales, ni maremotos, ni derrames, ni nada que nos siga afectando al mar, ni a ninguna otra, a ninguna otra, a otro destino turístico. Pero tenemos un problema, que es la situación política, ¿no? Que eso también causa inestabilidad. Tenemos también una guerra en Europa que hace que el público que venía desde ese destino hacia acá lo piense antes de venir. O sea, nos esperan situaciones difíciles todavía. Por eso seguiré vendiendo mis mermeladas, mis cosas, y seguiremos ayudándole duro a Econcruceros con los nuevos productos turísticos que estamos preparando para adelante. Gracias. Gracias, Cecilia. Y un poco para contextualizar también a todos los participantes. De hecho, acá no solo es por caso de éxito que tenemos tanto Pamela, como Cecilia, como Florian, sino también ellas son como alumnas destacadas desde el año 2020. O sea, ya es tercer año que vienen capacitando, vienen aprovechando esos espacios que realmente están a disposición y que ese es uno no vio el email o dejó pasar y que aprovecha que son gratuitos, que uno de los tantos que brinda PromPerú es ese programa comercial y que igual en el aula virtual también mis compañeros van a estar poniendo en el chat la plataforma que junto con Turismo e INSE complementan y la idea es fortalecer las competitividades, la competitividad del sector turismo en nuestro país. Entonces, ¿cómo ir aprovechando ese espacio, ¿no? Y los recursos y unir sinergias. Entonces, también es importante ver cómo va cambiando, cómo va adaptando lo que menciona Cecilia. Y entonces, con eso aprovecharíamos para ir a la siguiente pregunta general para luego ir a los casos específicos. Y que nos... Estrella, disculpa que te interrumpa. Algo que me olvidé de comentar también es que el curso no era gratuito. O sea, la primera versión, la primera que tomamos en febrero de 2020, antes de la pandemia, había que pagar. Y de verdad que yo lo pensé porque nosotros participamos dos de la empresa y no era muy barato tampoco, ¿no? Pero, sin embargo, valió la pena. Íbamos como que ni entendíamos bien de qué se trataba el curso, ¿no? Y este, era presencial, hacía muchísimo calor porque era febrero, recuerdo, todo el día. Entonces, los que participamos no estábamos muy contentos porque decíamos, estamos todo el día acá cuando tenemos, casi todos somos pequeños empresarios. Entonces, teníamos correos, teníamos mensajes en el WhatsApp y teníamos que estar concentrados llevando las clases, pero realmente valió la pena. Y cuando ya se dio la virtualidad, uno de los regalos que nos ha dado esta pandemia es esto, el poder estar reunidos acá, ¿no? Entonces, a través de una pantalla y ya pues podíamos trabajar o estudiar desde la casa sin el tráfico, sin desplazarnos, las personas que venían de provincias, desde sus ciudades, ¿no? Una maravilla. Realmente muy contentos con esta ruta. Sí, gracias, y sí, de hecho, un poco siguiendo la línea de los eventos que hicimos de innovación de la Zartac Weekend que se cobraba, se hizo un primer curso cobrando, pero luego por la pandemia se hizo gratuito y online, un poco entendiendo que eran el sector más, de los más afectados, y también un poco aprovechar esa virtualidad que puedes acceder a todo el país, o sea, un evento como ahorita en el cual tenemos participantes de todo el país y que incluso la versión grabada la van a poder ver en la plataforma de turismo y posteriormente, entonces también ya no hay excusas de que no tengo tiempo o no pude ir, o sea, realmente quien quiere capacitarse puede hacerlo. Entonces, un poco para ir viviendo y que no es solo lo que a veces también menciona Pro Perú con sus estudios, un poco el primer bloque que hemos tenido en el Ban, que nos ha contado los resultados acerca de las características del viajero nacional que se ha recogido el año pasado, quisiéramos saber ustedes con la pregunta cuatro, ¿qué diferencias se encuentran en los clientes que han tenido pre y post COVID? Sabíamos ahorita y empezamos por Floria, por favor. Sí, bueno, nosotros encontramos a un cliente pre COVID que no valoraba la seguridad, casi siempre viajaban sin planificar sus viajes, ¿no? En caso sobre todo de los nacionales que estoy enfocándome, ¿no? Y el otro punto es que llegaban a tomar un servicio local basado en precios, ¿no? Generalmente, pues esto motivaba también la informalidad, ¿no? Entonces, eso era básicamente el problema que podría decir focalizado que teníamos en pre COVID, ¿no? Después, post COVID tenemos a un cliente pues más informado que busca su seguridad, calidad de servicio. También ahora prefieren pues a un operador turístico, ¿no? Que valoran más los espacios abiertos, la naturaleza y buscan selva, ¿no? Era nuestra oportunidad nosotros como Cayali para poder trabajar en ese hacia esa mirada, ¿no? Que nosotros como Cayali podríamos ser vistos y considerados como una opción o una oportunidad de que los viajeros que ya conocían la Amazonía, háblese de Tarapoto, de Loreto, ¿no? De Amazonas, podían poner sus ojos también a su Cayali. Entonces, eso para nosotros también ha sido, como decía Cecilia, no todo fue malo, sino que también ayudó mucho, ¿no? En los temas de que nos hemos volteado a mirarnos y darnos cuenta que tenemos mucho para disfrutar, mucho que ofrecer, mucho que apoyarnos entre nosotros como regiones también, en este caso como capital, ¿no? Lima, ¿no? Tenía también que poner sus ojos hacia el destino de un Cayali, ¿no? Muchas gracias, Floria. Pamela, tú cuéntanos un poco también qué diferencias vas encontrando y sobre todo en el caso tuyo que eres un modelo diferente, ¿no? Es que hay una transición. Sí, bueno, básicamente nosotros casi siempre para lo que es el tema de turismo nacional, pues empezamos basándonos en un cliente que iba entre los 22 años y 34 años. Regularmente es el que más caía para lo que era a través de lo que fueron publicaciones pagadas o orgánicas en los diferentes medios. Eran los que más ingresaban. ¿Y por qué? Porque básicamente son los que utilizan más los medios digitales. A diferencia de los baby boomers o de repente de otro tipo de generación. Entonces, para nosotros, que también fue algo súper curioso comentarlo en algunas clases que hemos tenido con algunos otros empresarios compañeros, era de que pues algunos de ellos estaban como muy fijados en el turista nacional que fuera como de 34 a más. Pensaban que de repente el cliente inclusive, ya sea desde 22 años, que no viajaba o que no organizaba sus viajes y esto para nosotros era un escenario totalmente diferente ya que por ejemplo podemos decir que la mayoría de nuestros clientes son o millennials o centennials inclusive, que están entre una de las edades más jóvenes, es decir, ni bien ellos reciben una remuneración de dinero, ya están empezando a pensar en dónde van a viajar y nos sorprende mucho saber que ellos pues organizan a veces más sus viajes que de repente gente un poco más mayor que estaba acostumbrada como nos estaba comentando Floria a comprar de momento, es decir, a comprar, yo ahora me voy a cojo un bus o cojo un avión este fin de semana y llego allá y veo ya cómo hago mis viajes o dónde voy a dónde caigo para buscar una agencia, pero dado los escenarios que ahora hay, obviamente el turista nacional ha elegido y sigue eligiendo la seguridad primero y antes que todo, entonces es por ello que como les comentaba los millennials nos compran con una semana de anterioridad para un fin de semana, por ejemplo, quieren hacernos algún camping o algo así, entonces ya nos están buscando para poder hacerlo con anterioridad, inclusive por ejemplo para los destinos que son como a provincias, ya sea no sé departamento de Ancash o de Cusco o Amazonas que es Chachapoya lo que más visitan, por ejemplo, entonces ya aquí igual lo hacen con por lo menos dos semanas de anticipación y eso fue también algo como que nuevo porque pues sabemos que por estudios no era el comportamiento regular del turista nacional y nos está yendo muy bien, realmente pues la gente está viajando, estamos muy felices que estén de nuevo saliendo, ya hay más gente empezando a elegir más paquetes con más días porque ven que realmente pues los escenarios en el tema de lo que es seguridad es mucho mejor y como lo decía pues hay algunos escenarios que obviamente si nos retrasan como son el hecho de los paros, el tema de todo lo que tiene que ver, ha habido mucho ahora con clientes que se han quedado en el aire por el tema de lo que es en Lima, de lo que es en Cusco, hemos tenido que hacer muchas cosas pero bueno, son cosas que a veces pasan y nada, eso comentarles es que pues no hay que nunca descartar un segmento sino antes haber probado por lo menos que tal vez puede ser un nuevo un nicho, un nuevo mercado para poder vender. Gracias, Fomela, muchas gracias por los consejos que acá todos están muy atentos aprendiendo y compartiendo de cada una de las experiencias de ustedes y acá justo quisiera darle el paso a Cecilia si quisiera complementar con alguna característica más que de repente Fomela ni Floria hayan comentado sobre las diferencias que hayas encontrado en los clientes previos a la pandemia post de los que consumen con ustedes con las agencias de viajes. Sí, totalmente diferente, los clientes pre-COVID eran diferentes y les voy a confesar que yo no sabía nada de grupos generacionales, o sea, yo esto lo había aprendido en el discurso de la ruta, entonces nunca me preocupaba de segmentar como que los clientes llegaban solos, ¿no? Entonces empezamos a segmentar, o sea, lo importante que es que después de la pandemia la gente busca salir en familia, busca salir en grupos familiares, busca su propia burbuja social, también busca grupos privados, ¿no? O sea, para ir solamente guardando la bioseguridad, entonces el mercado cambió, nosotros hemos tratado de dar precios muy económicos también para los servicios privados, para que sea algo al alcance del público, todo esto también lo apliqué con mis nuevas unidades de negocio, por ejemplo, yo no sabía que las personas adultas mayores, que son la generación silenciosa, gustaban de tomar, comer tanta mermelada en la tarde, ¿no? Entonces me llamaban y las personas de la generación silenciosa, que no son nada silenciosas, porque llaman por teléfono, ni siquiera escriben por WhatsApp, sino llaman al número de teléfono y conversan largamente, entonces me decían señora que necesito mi producto para tomar mi lonche, por favor, entonces tuve que tener una paciencia especial, atender con mucho cariño a un público que quería su producto en ese momento, entonces organizarnos bien y aprender a conocer a los mercados, ¿no? En todas las unidades de los nuevos negocios también igual, estos grupos generacionales nos han servido, es muy importante saber segmentar, entonces el cliente post-COVID buscaba precisamente esto, buscaba naturaleza, buscaba salir en familia, buscaba ahora ya después cuando ya se han abierto un poquito más los espacios, ya buscan salir con amigos y celebrar, ya si las personas celebran cumpleaños, celebran eventos, o celebran estar vivos, celebran estar juntos, reuniones familiares, ¿no? Donde antes nadie celebraba el estar vivo ni el estar junto, como que lo teníamos como normal. Otra de las cosas que también nos sirvió, lamentablemente ha habido muchos fallecidos y las personas por COVID las han cremado, entonces también hemos brindado servicios de lanzamiento de cenizas en el mar, ¿no? Que esa es una cosa diferente, que no, pues no es un producto turístico, pero sí es una nueva actividad que hemos venido arreglando, ¿no? Y nuevamente mencionar todo lo que hemos aprendido durante los cursos, que en cada uno de ellos ha servido para darnos ideas de negocios o mejorar los negocios que ya teníamos y mejorar los nuevos emprendimientos en los cuales nos hemos visto involucrados, ¿no? Porque realmente el cliente ha cambiado y yo creo que va a seguir cambiando, por eso tenemos que estar bien informados de toda la innovación y toda la investigación que viene en Turismo Inc, en la página Aprovechen, de verdad, esa herramienta, antes me acuerdo que nos decían entre a Turismo Inc, ay, ¿para qué voy a entrar? Ay, no entiendo, pero de verdad es una herramienta valiosísima que todos los empresarios de turismo tenemos que manejar porque la información está ahí y en base a esa información es que podemos segmentar. Entonces sabemos, yo ahorita terminando voy a entrar a ver la nueva información que hay porque según eso es que yo voy a poder saber a qué público me voy a dirigir en las próximas semanas. Muchas gracias, Cecilia. De hecho, ahorita he puesto en el chat las dos links de la web y justamente se hace, de mantenerse actualizada y saber cómo usar esa información. Entonces creo que es clave porque efectivamente tantos cambios hay en la cultura actual que es importante estar viendo poco a poco para adaptarnos. Entonces ahora quisiéramos pasar a la segunda parte de este panel para ver un poquito más caso por caso. Entonces empezaríamos con Floria, con Ruta Alfa Turismo Vivencial. Ella como saben, realmente su empresa ha sido una de las propulsoras en Ucayali. O sea, como les hemos mencionado hace ya casi 30 años apostando por el turismo en este destino. Entonces quisiera que nos comentes un poco qué retos ha presentado sobre todo las alianzas y el rol de embajadores para el desarrollo del destino turístico. Sí, Cecilia. Para nosotros fue un gran reto promover y aperturar el destino Ucayali en el mapa turístico nacional. Bajo nuestro enfoque como Ucayali una del arte amazónico donde trabajamos con las estrategias de la cultura viva impulsando a los herederos de los indiscanios que son los chiquitos conmigo y el impulso del arte neoamazónico. Hemos venido trabajando de la mano con artistas plásticos de la región de renombrados artistas plásticos que en su momento el primer Pablo Amarín Boshuña conocido también en Europa por sus bellísimos cuadros pinturas que él hacía enfocado en la cosmovisión. Después tenemos al maestro también Mauro Reateri y luego también pusimos en valor a nuestros jóvenes referentes egresados de la escuela Mesa Sararia como Jorge Matos Miriam Requena Freddy Tuhanama entre otros jóvenes artistas que en ese momento contribuyeron a que nosotros llenáramos de color y arte y cultura nuestra ciudad con 60 murales y también con la ayuda con el apoyo y la integración en ese momento de la agrupación Amazon Arte que también tiene otros trabajos hechos en la parte de San Martín con estos formatos también que él lleva su arte también y fuimos nosotros trabajando también de la mano con estos artistas que pudimos nosotros finalmente articular hemos articulado con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura con Disetur con la Municipalidad de Coronel Portillo para que esos murales a futuro permanezcan y tengan patrimonio cultural de la región como un agregado a nuestro Chiquitur conocer esos murales hacer el recorrido del Chiquitur es conocer esos murales y parte de nuestra cultura viva que después vamos a campo para conocer en Chito también esas comunidades y bien también ese patrimonio también el sueño que también tenemos es que esos murales sean una galería de arte en la noche estamos trabajando en ello todavía no se ha concretado el apoyo para que poner los luminares que estamos todavía en coordinaciones para que esto pues este tener ese apoyo porque solo no podemos hacer dimensionas necesitamos articular necesitamos trabajar de la mano el privado con el con el estado ¿no? Gloria qué importante y justo para también comentarle a los participantes de hecho hemos tenido reuniones previas a este panel para conocer más a detalle el caso de cada una de sus empresas y nos comentabas eso porque ese empresario privado piensa podría pensar de repente de que son ellos solos y de repente los otros empresarios de su propia localidad son como competencia y cuando no y más aún en destinos donde se está desarrollando se quiere atraer es clave la unión de esas fuerzas tanto entre el privado para con el público poder atraer y poder ofertarse como destino porque finalmente en el caso por ejemplo de agencias si no están los hoteleros también o complementando si sigan a superar de repente la capacidad que tienen con otras agencias para que se pueda atraer a mayores turistas entonces algo también que nos había comentado es de que ustedes se han sido beneficiarios del concurso turismo emprende en el año 2020 ¿podrías contarnos más de esa experiencia por favor? Claro que sí Estrella sí para nosotros como ya dijimos inicialmente la pandemia nos ha permitido también poder participar en este concurso de turismo emprende en el 2022 ¿no? con toda la motivación que teníamos de seguir trabajando por el turismo decidimos plantear este proyecto de innovación de tener el primer catamarán ecológico que pronto se estará inaugurándose en la laguna de Yarinacocha porque todavía estos tienen su tiempo que toma para poder así nosotros ya ponerle ya en navegación se puede decir ¿no? Entonces esto para nosotros es todo un reto todo un gran apoyo también recibido de parte de NICETUR a través de estos proyectos que ellos dan esa facilidad a este concurso de poder los empresarios los micros y pequeños poder acceder a estos beneficios que ayudan muchísimo a que podamos seguir adelante a que creer que sí se puede unidos y podemos lograrlo todo ¿no? Gracias Flor y qué importante idea lo que mencionas que si bien hay oportunidades también de saber cómo aprovecharlas y cómo diversificarlo o sea porque acá no es que tampoco son iniciativas que se apoyan porque sí por decirlo de alguna manera sino es justamente ver eso o sea que el turista ahorita está buscando actividades diferenciales y que se está como de alguna manera promoviendo a aquellas empresas aquellos profesionales que están buscando ofrecer algo diferente y que lo estructure y lo sabe sustentar para que puedan acceder a estas oportunidades que se ofrecen ahora también quisiéramos dar el pase para Eco Cruceros un poco para que justo Cecilia nos contaba que también es una empresa ya con 20 años operando en el mercado en un destino que no era trabajado tanto en el Callao y que he hecho en algún momento y por eso de hecho la foto que tenemos ahí es el tema de que uno piensa ese es el Callao de Mila Palomino y que se enfocaba mucho a turismo receptivo pero luego tú dices que por la pandemia oye el Nacional es un público al que me puedo acercar pero que no es un público que le interese mucho este producto con el que yo me focalizo entonces ¿cómo fue ese proceso para adaptarte al Nacional y reinventar también tus servicios y respecto a tu competencia que también se quedó como que digamos en el otro lado? Sí pues ahí en los cursos el profesor Guillermo Graile nos decía que teníamos que pasar siempre del océano rojo al océano azul entonces yo veía que en mi competencia estaban todos en un océano rojo donde todo el mundo trataba de trabajar al mismo destino con los pocos clientes que había entonces dije bueno llegó el momento ya que soy una empresa de turismo marino de pasear al océano azul entonces busqué el público que lo teníamos el peruano que buscaba salir y le ofrecí una ruta más corta más tranquila donde hay menos posibilidades de marearse el problema que tenemos en Isla Colomino es que la ruta dura cuatro horas y que el mar como es el mar abierto se mueve el peruano los peruanos incluida yo no estamos acostumbrados a navegar los europeos los americanos utilizan el mar como medio de transporte entonces tienen más resistencia al mareo los peruanos nos mareamos fácilmente entonces y muchas personas pagaban un alto costo y no lo disfrutaban al 100% entonces fue por eso que se utiliza una ruta más tranquila más sencilla pensando en precisamente en esto entonces buscamos algo que sea más corto más económico una ruta más tranquila y de disfrute que era lo que buscaba el público disfrutar salir relajarse y otra ventaja que tuvimos es que como la playa también estaba cerrada no podías ir a nadar a la playa entonces por eso le pusimos navega y nada en alta mar entonces las personas se sentían maravilladas de tener una experiencia que no es común a la playa vamos todo el tiempo podemos ir hasta con un sol con un sol 50 que cuesta el pasaje de micro pero a navegar no y menos a alta mar donde necesitas una embarcación que te lleve con comodidad los yates tienen camarotes y baños para poderse cambiar la ropa de baño que incluso es más cómodo que ir a una playa en la playa estamos con la ropa de baño y nos tenemos que regresar con la ropa de baño mojada hasta la casa entonces ibas nadabas en alta mar te cambiabas en el yate disfrutabas las instalaciones del yate y regresabas nuevamente a tu casa lleno de experiencia llena de fotos las personas comparten en sus redes sociales esa experiencia y eso hace que ahora he aprendido mucho de redes como les comenté yo no sabía nada muy poco el Facebook muy poco casi no lo usábamos teníamos otros canales de ventas entonces ahora esto nos ha permitido conocer aprender que mientras más se comparte una publicación mientras más interactúa el público hace que eso levante nuestra publicación de la vena en alta mar tuvo más de dos mil trescientas interacciones dos mil y tantos me gustan no sé cuántos este miles de comentarios no sé cuántas veces se compartió entonces eso fue este realmente un una una un profesor que tuve que se llamaba Hernán este me enseñó eso ¿no? y de verdad le agradezco muchísimo porque cuando una publicación resulta hay que darle y darle y darle hasta que este se siga hasta que siga compartiéndose ¿no? de realmente muy contentos con eso es así como nosotros volvimos a enfocar nuestro nuevo producto turístico ¿no? y las personas también decían antes el nacional decía no yo ya he ido a Ica yo ya conozco los lobos marinos ya he ido a Ballestas ¿no? entonces ¿para qué voy ahí? además es más barato yo voy con cincuenta soles y me paseo y encima conozco otra ciudad entonces era difícil hacerle entender que vaya también al Callao no además otro concepto muchas veces las personas de Lima o de provincia los peruanos pensamos que Callao es un sitio peligroso por las noticias ¿no? que efectivamente tiene muchos lugares peligrosos pero también tiene zonas seguras nosotros salimos desde la punta que es la zona residencial del Callao no salimos del mismo Callao eso también le da un valor agregado porque hay que romper esos conceptos equivocados de que todos los lugares son peligrosos ¿no? yo creo que todas las ciudades del mundo son peligrosas entonces saben pero tenemos que saber a qué parte y con quién vamos a ese lugar peligroso si vamos de la mano con un operador o con una empresa que nos va a llevar y nos asegura que vamos a estar seguros y bioseguros entonces no hay problema de ir a esa zona ¿no? muchas personas de Lima no conocían la punta te dicen no, si yo conozco el Callao ¿no? la punta sí, sí conozco la punta donde se rean Felipe no, la punta es el balneario del Callao la zona residencial la zona exclusiva es siempre les digo es un mini miraflores ¿no? porque hay edificios y hay una gran seguridad entonces eso le da un valor agregado entonces explicarle a las personas convencerlos de que van a ver una algo bonito este es es interesante ¿no? y a veces las personas vienen buscando Islas Palomino y termina haciendo una celebración grande alquilando el yate y paseando simplemente en la ruta del atardecer ¿no? porque los que vendemos turismo sabemos encaminar al pasajero o sea le podemos cambiar yo recuerdo hace muchos años antes de trabajar en Islas Palomino antes de abrir ecocruceros tenía una agencia de viajes normal convencional y las personas venían y me querían comprar un tour aquí a algún balneario del norte o del sur y yo los mandaba a Punta Cana los mandaba este al Caribe a Jamaica le decía pero ¿por qué? usted tiene dinero ¿por qué va a ir solo acá? usted puede ir y conocer este lado ¿no? y terminaban muy felices venían muy contentos agradecidos de que le había cambiado la perspectiva de su viaje ¿no? o sea nosotros tenemos esa capacidad todos todos los que estamos acá tenemos esa capacidad de convencimiento tenemos esa capacidad de venta tenemos esa capacidad de darle ampliarle el horizonte a una persona que viene a buscar nuestra asesoría de viajes es así como este hemos reactivado nuestra actividad en en el co-cruceros ¿no? Gracias Cecilia y algo también importante lo que mencionas es el tema no solo de redes de segmentación porque eso es también si no se vayan segmentando de repente tu el presupuesto que estás invirtiendo en la pauta digital se diluía y no veías resultados porque en algo tan sencillo como de repente se iba a otro a otro mercado a otro público que no te iba a comprar que puedes tener indicadores y algo me acuerdo en las reuniones previas que me sirvió para conocer tu caso era de pasar también una labor que habitualmente en nuestro sector es reactiva o sea muchas veces ¿cuántos hoteleros esperan a que llegue el turista a la recepción en temporada alta triplican el precio y cuando en contrario tú nos comentabas de que no que ahora tu competencia sería sorprendida porque ellos jalaban tenían la estrategia con jaladores de vender en el momento y tus pasajeros ya te habían comprado el paquete con anticipación entonces era de dónde trae los pasajeros que ya ya viene ya pagado o sea ya es simplemente para subir y para vivir mi experiencia sí es verdad y este no solamente es saber segmentar sino también saber cómo anunciar ¿no? o sea el texto escribir y otra cosa también a las personas que todavía no han llevado los cursos de la ruta no es lo mismo trabajar desde una laptop con Facebook o Instagram que desde el teléfono ¿no? hay por ejemplo para segmentar es mucho mejor segmentar desde la laptop que desde el teléfono entonces son tips que uno va descubriendo ya cuando va utilizando estas herramientas muchas gracias Cecilia y ahora para ir cerrando con el caso de Pamela con el caso 360 explora Triton Run es Triton Pan pero está bien no hay problema cuéntanos un poco justo nos habías comentado que ustedes habían tenido un modelo digamos innovador digamos que se había adelantado a su época porque era digital de hecho ayudó la pandemia que antiguamente digamos el viceministro de turismo no consideraba las empresas digitales dentro del directorio de prestadores de servicios turísticos por ejemplo luego se abre oportunidad ¿cómo ha sido esa transición que ustedes han tenido para trabajar con ese modelo de negocios en un momento en el que el consumidor peruano no estaba preparado todavía? Sí bueno como les había comentado pues antes nos tocó nos tocó nos tocó tal vez primero un escenario como te comentaba para el tema la formalidad la formalidad ir al camino de la formalidad un poco complicado pero sí sí creemos que pues teníamos de repente algo adelantado ya con el tema de la estructura hacia el cambio digital entonces como nosotros siempre lo tuvimos así pues no no fue tan tan complicado lo que sí tratamos para que pueda sobrevivir también esta agencia es tratar de ofrecer nosotros tenemos muchos competidores como todos los empresarios aquí en el tema de turismo lo tenemos y pues tratamos siempre de buscar o siempre pensar fuera de la caja es decir tratar de ofrecer un producto que tenga un plus adicional por ejemplo nosotros ofrecemos un servicio que tiene el servicio que le llamamos nosotros el Travel Light el Travel Light es el servicio que regularmente todas las agencias ofrecen ya que por ejemplo el turista nacional normalmente está bastante acostumbrado a comprar precio por calidad entonces la gente que quiere conseguir por ejemplo precio es decir mientras yo tengo en la mente que mientras menos dinero pago para mí va a ser mucho mejor hay gente que ya piensa diferente dado el tema de la pandemia que es lo que ha pasado pues hemos visto que un descuido por así de no usar la mascarilla puede haber traído algún tipo de consecuencia fatal entonces lo que ahora nosotros tenemos es un servicio adicional que se llama All Inclusive que es todo incluido como lo manejamos y tratar de venderle al nacional ese chip de que lo costoso no es pues básicamente pues no sé algo que finalmente va a afectar mi bolsillo sino que va a darme a mí un viaje tal igual la calidad como si yo me estuviera yendo fuera del país es que la que pasa es que el nacional siempre piensa que tal vez yo me voy fuera del país porque de repente me van a dar un servicio mejor o así pero la gente aquí en Perú las empresas turísticas ahora estamos muchísimo más capacitadas que antes este escenario de la pandemia nos ha también obligado a seguir adelante y es por ejemplo como yo te comentaba que por ejemplo destinos como Rupac hay cosas que el peruano mismo nunca ha ido y está muy cerca de Lima Rupac es una fortaleza que se le llama el machu pichulimeño por ejemplo y solo se encuentra a cuatro horas de Lima entonces ir a destinos como esos primero era la barrera de que el turista nacional pues siempre quería tal vez lo mismo buscaba los mismos destinos que todos los peruanos van de repente Ica como la Huacachina que son hermosas nosotros lo sabemos pero son destinos que siempre se ofrecen de lo mismo entonces mientras buscamos alternativas que hagan revalorar nuevamente estos destinos es que se le ayuda al nacional a seguir abriendo su mente a descubrir más dentro del Perú que antes de que elegir una opción de irse fuera la idea es poder colaborar con la economía y la recuperación de lo que tiene que ver con turismo aquí en la parte nacional entonces es ahí donde como te comentaba tratamos siempre de cubrir todas las expectativas básicamente por ello no hace el nombre de nuestra empresa que es 360 Explora dando un radio de 360 grados a todas las necesidades que busque el cliente para poder hacer una actividad turística por ejemplo si yo me voy a Rupac yo le puedo decir mira viaja aquí con tu familia y tal pero me puede decir mira sabes qué no lo voy a hacer porque no tengo la carpa no tengo un sleeping no tengo inclusive hasta la colchoneta para poner debajo y hacer todo ese gasto no lo voy a hacer entonces el paquete todo incluido nace con la idea de poder cubrir todas estas expectativas de esa manera si tú quieres irte el fin de semana no te preocupes por el alquiler de estos materiales nosotros se los vamos a dar por completo y exactamente lo mismo hacemos en todas las demás en todos los demás destinos en Cusco como por ejemplo incluir el boleto turístico y diferentes tipos de otras necesidades que el cliente quiera mientras menos contacto con dinero el cliente tenga tal vez en aquel momento de la pandemia para ese cliente fue un plus adicional ya que yo no tengo que tener contacto con dinero yo te puedo a ti pagar todo simplemente me subo a tu movilidad y yo me olvido de todo lo demás entonces básicamente eso era eso fue un poquito lo que nosotros tratamos de buscar para diferenciarnos que es importante siempre estarlo mirando gracias Bocmela que importante todo lo que nos mencionas y también eso de no solo la economía local sino también es la oportunidad de cualquier fin de semana puedes viajar o sea no tienes que esperar a las vacaciones al feriado largo es acá no más incluso como en Lima Región o tanto por la conectividad entonces realmente hay mucho por descubrir y es la labor mucho del privado y las agencias de viaje que si no trabajan esas ofertas esas facilidades y caracterizando el producto de acuerdo a las necesidades de cada grupo que finalmente uno va viendo y va eligiendo porque también sabemos que como país lamentablemente hay una cultura de la informalidad o sea eso lamentablemente pasa o sea desde algo tan sencillo como un libro y las fotocopias también se interesó pero justamente al vender productos diferenciados la gente va viendo y lo que tú decías entonces ya no me preocupo de la carpa todo porque todo me lo entregas entonces ahí vale la pena y no me voy a tirar a una oferta de por precio entonces algo también que nos llamaba mucho la atención del caso de este emprendimiento es de que va un poco también con la idea tradicional de las agencias de viaje que el segmento más joven de Centennial y Millennial no usa agencias de viaje ¿qué les dirías un poco ya como para ir reforzando y cerrar esa idea y del panel a las personas que nos están escuchando sobre estos dos segmentos? Sí, bueno básicamente que pues como les comentaba al comienzo pues nunca hay que cerrarnos a un segmento pensando que pues no no va a funcionar ¿no? realmente nosotros hemos tenido la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad de venderle a este segmento y como les digo es gente que ya viene muy concientizada en exactamente lo que necesita entonces la propuesta sería las agencias que pues hay algunas que tal vez siempre tienen un segmento ya específico de venta poder empezar a probar tal vez con un solo destino o un solo producto este tipo de segmentos ¿cierto? y que pues siempre estar probando con el tema de lo que son publicidades para que pues veamos cuáles son los resultados yo les de verdad les aconsejo que lo hagan y de hecho que van a ver muchísimos frutos de esto porque la gente como les digo ahora ya viene muy concientizada en qué es lo que necesita exactamente qué es lo que quiere y ahí por el tema de la pandemia pues han cambiado como les comentaba el chip de que pues yo prefiero pagar mi seguridad a irme con cualquier informe entonces hay que aprovechar esa oportunidad que nos está dando toda la toda esta ocasión que nos está tocando vivir y pues de esta manera poder seguir explorando y seguir avanzando gracias Pamela Cecilia y Floria pasamos a la siguiente diapositiva por favor para que todos los participantes tengan los contactos de estas tres empresarias por si quieren seguirlas en sus redes en sus páginas web hacerles consultas en particular de repente tenemos a Floria Ruiz de Uncayal y ya ven el grupo alfa de punto com tenemos a Pamela Arias de 360 explora punto com punto pe y a Cecilia paredes de ecocruceros punto com ahí también tienen sus datos para que los puedan seguir a las tres y ya para ir cerrando este panel quisiera un poco que les quisieran dar alguna recomendación a todas las empresarias que nos vienen escuchando en esta mañana y empezaríamos con Floria por favor bien animarles a que perseveren que se capaciten perdón y que trabajen en equipo y que nunca pierdan la fe y la esperanza que todo es posible Pamela y bueno básicamente pues que nada los retos como en todas las empresas en todos los sectores siempre se van a dar nunca olvidarse de estar siempre prestos a innovar a tener la mente abierta para nuevas posibilidades en el tema del turismo como ya hemos estado escuchando pues hay diferentes cosas que pueden pasar y que pues nos puedan ir nunca nosotros antes hubiéramos pensado que pues ahora todo puede ser totalmente vendido de manera digital que todo puede ser inclusive vendido a través solamente de una página web entonces son escenarios que pasan y que pues hay que estar simplemente preparados eso la perseverancia sobre todo y nunca den por hecho algo de hecho siempre hay una solución para todo así que ese es mi consejo la perseverar muchas gracias Pamela y Cecilia tus palabras por favor para los empresarios que nos están escuchando ahora si yo quiero decirles que no se rindan nunca es el final siempre hay una oportunidad para salir adelante no se cansen el que se cansa pierde y creo que los empresarios los que tenemos esta fortaleza no podemos cansarnos no se preocupen tanto de la competencia analicen la chequela pero en realidad el que es creativo siempre va a ser un paso adelante los demás los que se copian siempre estarán detrás nuestro entonces no pierdan tanta energía peleando con quien se copia sino sigan creando sigan creando y sigan luchando nos esperan todavía unos meses esperemos que sean pocos meses difíciles pero sigamos adelante si se puede todo todo es posible gracias gracias